Yo tengo la ñaquisita y se almoró en sonorón Y cuando ella baila la cumbia el que la ve se enamora Yo tengo la ñaquisita y se almoró en sonorón Y cuando ella baila la cumbia el que la ve se enamora Ay, mía, casita, ay, mía, casita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía, casita, ay, mía, casita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todo lo que aquí dices, pues que detalles son mayores Y yo les contesto a todos los que se ven acá, son coñores Y todo lo que aquí dices, pues que detalles son mayores Y yo les contesto a todos los que se ven acá, son coñores Ay, mía, casita, ay, mía, casita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía, casita, ay, mía, casita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía, casita, ay, mía, casita 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 Ay, mía, casita, ay Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empecé a tanto odiar Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empecé a tanto odiar La del muño colorado Me trae todo mi amarillo Me trae todo mi amarillo La del muño colorado La del muño colorado Me trae todo mi amarillo Me trae todo mi amarillo La del muño colorado Me trae todo mi amarillo Gracias por ver el video.